Esta canción pavota, pero tiene un corito lindo, ¿no? Imagine Dragons on the top of the world, yeah. Atención. Bien, 40 minutos de las 2 de la tarde. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Y te podría contar un montón de cosas, pero prefiero no. Prefiero decirte que estoy genial, que estamos haciendo Sanata. Vos, contame vos mejor. Bueno, te cuento yo. Me hacen compañía, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Auxiliar de enfermería. Hermoso. Sí, así que, bueno, hoy se me complicó para estudiar porque demasiado entusiasmada con ustedes. Y nada, me puedo concentrar. Ah, bueno, está muy bien entonces. Pero igual estudia, ¿eh? Mirá, ¿cuántos años tenés? 45. ¿Chongo, chonga, chongue? ¿Tenés algo por ahí? No, 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 no hay. Nada. Nada, pero vos tenés que hacer... Con mi hija. Ah, ay, Dios. Pero vos tenés que hacer como le enseñó la abuela a Tania. Una mujer tiene que ser precavida. Cuando se apaga una vela, tiene otra encendida. ¿Entendés? Siempre tenés que tener un chongalgo. Igual está la... Miráme, está la hija ahí, por ahí. No, está sola, mamá, pobrecita. No, mi hija está trabajando. Ah, pensé que estaba la hija ahí que estaba disimulando. ¿Te vas a seguir metiendo en todo? Casi tuvimos una cita mañana con el mismo chico. ¿Las dos? Las dos. ¿Pero qué edad tienes tu hija? Ah, vos también te vas a meter. Y me quedé... Pará, pará, pará. Esto es insólito. ¿Las dos al mismo tiempo lo sacaron de una aplicación? Él me buscó por Facebook, porque me veía y estaba re enamorado de mí hace como tres años. Y ella lo seguía por Instagram. Y yo la noche le digo, ay, Lore, tengo un admirador secreto. Y me dice, a ver, ¿quién es? Y le digo, él. Me dice, ay, pará. Y el viernes le había mandado un mensaje a mi hija. ¿Por qué le daba? Un degenerado, porque sabes que... Y el domingo me mandó la solicitud a mí y se empecé a hablar, a hablar. Y le, menos mal que no me vi ayer. Ay, Dios. Mirá, sí. Pero para compartir... Hablando en serio. Brian, bancame un segundo en línea, que es una charla caliente. Esto es muy candente. A ver, Cristina. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido sexo con las dos? No, iba a ser muy... No, iba a ser muy raro. Igual nos matamos de risa, ¿no? Porque yo, no. Para que haya sexo tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, pero lo que yo... Mira también. Pero ¿cuántos años tiene esta persona? Para que coincidan las dos en poder salir con... Sí, pero yo puedo decir lo que quiero decir hace 15 minutos que me están interrumpiendo. Ay, pero esto es muy candente. Quiero decir que Cristina está buenísima, pero la nena es una versión mejorada. Siempre los hijos son una versión mejorada del padre. Así es. O él es un loco que tiene el morbo con las dos también. Quiere todo el minuto. No, 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 eso es lo que estoy diciendo. Por eso, entonces quiere... No sé si él sabía que éramos madre e hija, pero si nos veía, sí, nos tenía que haber visto. Ves, si sos gay, no te pasa eso, porque Dios te castiga y no podés tener hijos. Y vos... ¡Qué dramático, tonto! Y vos, ¿qué consejo le das, Beba, a tu hija? Que salga con este pibe, o sea, vos se lo dejas, ella te lo deja, no sale ninguna, salen las dos... Ninguna, ninguna. Una, agarramos y ella me pasó su Instagram, porque él me dijo, no, no tengo Instagram. Tengo una o dos fotos. Y le digo, Lore, pasame el Instagram. Y le mandó, ¿este no sos vos? Ah, sí, sí, pero perdí la contraseña. ¡Ay, Dios! No, no, perimetral. Una foto junta. Yo igual lo que... No, yo lo que hubiera hecho es, lo pruebo a una de las dos. Como mis tías. Exacto. Lo pruebo a una de las dos, ve qué onda. Y quién te dice, hacen un... ¿Cómo se llamaba? Una tri... Una triada. Una triada. Madre hija, Ronnie, no hice esto. Pero no tienen por qué garchar entre ellas. Ah, nos imaginamos juntas, claro. Pero están los fluidos ahí también. No, 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 no. No importa. Brian, perdón que te hice perder tiempo con tanta degeneradez. ¿Te cachendeaste un poquito? Hola. Está teniendo colas. ¿Alguna vez tuviste una relación con una señora más grande que vos? Una sola, pero no, era tres años. No, no era tampoco la gran cosa. Ah, ok, está bien. Eso se llama colágeno, ¿sabés? Hay una nueva... Sí, sí, sí. Yo no sabía. La inyección de colágeno. Me sorprendí. No, cuando salís con alguien mucho más joven es el colágeno. Claro, natural. Pero también se dice cuándo trabajás con gente. Parece que la gente más joven te da una energía. Ah, Ronnie, entonces estás hecho una estrellita. Sí, sí, boluda. Porque te crees tú también. Me gustó mucha vez de esto, que salía con alguien del trabajo. Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Brian? Yo, 26. ¿Qué haces de tu vida? Ahora salí del trabajo un rato para hablar con usted. ¿Pero de qué laburas, Brian? Ah, auditor de Recieta Fanocéutica. No se entiende nada. Necesitamos eso yo, que tengo tantas truchas. Pero escribile algo, por favor. Se me venció una, dos meses. Me tenía que hacer unos estudios. Un planacepano, un tibotril. Eso, eso, Brian. Necesita varios vándales. Algún regulador del Estado de Nile. Brian, te presento a Cristina. Cristina, te presento a Brian. Hola, Cris. ¿Todo bien? Hola, Brian. Bien. Mirá que Cristina no es tan grande. No, pero tienes la verdad de mis hijos. Bueno, 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 bueno. Nunca se sabe. Mirá lo que te pasó en Instagram y Facebook. Por eso. Vamos a jugar. Cristina, atención, yo juego con vos. Brian, jugás con Sofa. ¿Por qué? ¿Quién decidió? Ay, yo decidí. Tomé esta decisión ahora. ¿Está mal? Bueno, por favor. Cristina. Esta gente nueva. Pregunta número uno. Rusia limita al sur con China. ¿Cierto? O Sanata. Cierto. Brian, vos te tenés que callar porque contestas solo Cristina. Estoy jugando yo con Cristina. Brian, vos estás conmigo, amigo. Correcto, Cristina. Cierto. Bien. Ahora sí, Brian, querido, por favor, pegala también, ¿eh? Oh, no, dale. No, 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 dale. Fe y esperanza. Alemania no limita con Dinamarca. Repito, Alemania no limita con Dinamarca. ¿Esto es cierto o es Sanata? Cierto. Ay, Alemania limita al norte con Dinamarca, amigo. Sí, sí. Está complicado. Tranca, tranca. Cristina pregunta número dos. Thomas Edison inventó el fonógrafo. ¿Cierto o Sanata? Cierto. Cierto. Ay, qué culta. ¿Cómo sabe Cristina? Qué culta, claro. Es que tiene más años que Brian, pero Brian, no te preocupes. La estás tratando de mí. No, de culta. Pero tiene miedo, seguro que. Escucha. Dale, Brian. Hay dos cosas. Nicola Tesla, Nicola Tesla inventó la corriente alterna. ¿Esto es cierto o es Sanata? Cierto. ¡Sí! Bien, Bebo. Espera, espera. Porque si ahora Cristina contesta bien, gana. Entonces lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a arrancar con Nicola, Nicola Tesla, para que le conteste. Y hacemos la pregunta a Brian, a ver si mete dos. Brian. Sí. La tenés que pegar sí o sí. Ah, pensé que le ibas a pegar la tenés grande. No tenés chance. El ornitorrinco es un mamífero que nace de un huevo. ¿Esto es cierto o es Sanata? Cierto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy, muy, muy bien. ¿Cómo se llamaba el del dibujito? ¿Harry el ornitorrinco? Sí, ni así. ¡Perry! ¡Perry el ornitorrinco! Ahí está, de ahí aprendí. Bien. ¡Ay, qué nervios! Cristina, si contestás mal, vamos al desempate. Ajá. ¿Ok? Ajá. ¿Qué tenemos en juego? Tenemos en juego la cena para dos personas en Bound Cerveza Artesanal. Bien. Pregunta para Cristina de Finitoria. Sí. Los elefantes pueden saltar a una altura de tres metros. ¿Cierto o Sanata? Ajá. Rápido, rápido. Sanata. Sí. El elefante es el único mamífero que no puede saltar. ¡Muy bien! ¡Ganaste! Porque anduve en elefante y digo, no, no saltaba. ¡Ay! ¡Ella, la mano! Oíme, Brian, te mando un beso grande. Vale, saludo. Chau, hasta luego, chau. Nos quedamos con esta mujer. Con Cristina. No, 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 pero me quedé pensando en Lorena y la sensación... Me muero por saber cómo es el chongo. Yo también me muero por saber. Para, ¿nos pueden mandar por WhatsApp una foto del señor y lo vemos nosotros acá en vivo? En su cuenta de Instagram. Facebook yo no tengo, pero en la cuenta de Instagram. No, Cristina tiene 45. ¿Cuántos tiene Lorena? 26. 26. Ah, igual que tenía Brian. Claro. ¿Y el señor? 30. Ay, nena, el colágeno. Ahora estarías divina como si hubieras hecho un peeling. Son bárbaros los colágenos. Para mí tienen que jugar al piedra, papel o tijera entre ustedes dos y a ver quién se lo queda. Y la otra que se baje del barco. Vos estás más cerca de la muerte. Tu hija tendría que haberte lo dejado. Vos un día te levantás y estás muerta. Y tu hija es muy joven. Hay que hacerlo. Sí, 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 sí. Es un pelotudo. Pero lo querés para... Pero Cristina lo querés para agarchar. Claro. Colágeno. Colágeno. Uy. No, creo que me iba a chupar la vida ese chico. No. Pensé que otra cosa. También. También relajada. No te van a sacar nada que no quieras. Ya la tenés re clara. Perdí un chongo, pero ganó un premio. Te ganaste una cena para dos personas en Bound. Sola, como un perro. No, con mi hija. Ay, Dios. Ahí a celebrar el chongo que no fue. Un beso, Cristina. Suerte. Mandarnos la foto y tome mucha birra. Cerveza artesanal. Bound. Sinónimo de calidad. Locales con una estética súper atractiva. Hoy les contamos que abren una nueva sucursal en San Telmo, en Defensa y Estados Unidos, donde se pueden degustar increíbles cervezas. El nuevo Gin Tonic. Y acompañar todo con la mejor gastronomía. Arroba Bound San Telmo. Arroba Bound San Telmo. Arroba Bound San Telmo. No remorse. No regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't want to leave, baby. I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. Arroba Bound San Telmo. I can take myself dancing, yeah, I can hold my hand, yeah, I can love me better than you can. I can love you better, oh, I can love me better, baby. I can love me better, oh, I can love me better, baby. I can love me better, oh, I can love me better, baby. I can love me better, oh, I didn't want to leave you. I didn't wanna fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, I can hold my man Yeah, I can love me better than Yeah, I can love me better than You can Can love me better, oh Can love me better, baby Can love me better, oh Can love me better, baby Can love me better, oh Can love me better, baby Can love me better, oh Rony Arias Está en ciento uno cinco La pop Valvolin, the original motor oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de ciento cincuenta años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Ofertas increíbles en Mayorista Macro Aceite de girasol legítimo por un litro y medio A solo mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve Macro, tu mejor aliado Promoción válida del 22 al 28 de febrero de 2024 Condiciones aplican para más información ingresar a www.macro.com.ar Sin batería en el auto, Cermat es la que va Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas Cermat, la batería que va Llegó Lizzy a la pop No hay que romperle las bolas a las parejas No Con que para cuándo van a ser No, no Y si estás soltera ni te cuento Yo cuando conozco a mi suegra Lo primero que digo es me tiguen las trompas Yo quedo para afuera la trompa Arranca el día con Lizzy y todo su equipo Arriba bebé Arriba bebé Mañana 6am En 101.5 La pop Perfumes Kevin Encontraros en las principales perfumerías del país Se viene, se viene La butaquera La reina del RKT La que te hace menear cada vez que la escuchas Ya sabés de quién estoy hablando Con ustedes La Joaquí ¿Dónde? En tu brama Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brama Brama Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En la vuelta al cole Del cuidado de los chicos y de tu bolsillo Se ocupa PharmaPlus Porque tenés alcohol en gel Repelente Pañuelitos Protector solar Artículos de kiosco Cuidado oral Y mucho más Con descuentos de hasta el 40% Sí, escuchaste bien PharmaPlus PharmaPlus.com.ar Están llegando al teatro Pero viejo, por favor ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Hablá de una vez Desde el lunes 4 de marzo Entradas en venta en Tiquetec Y en la boletería del Teatro Broadway Roni En ciento uno cinco El arte de la sanata Sanata En la pop ¡Suscríbete al canal! 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 Para solucionar el tema del mate, compren un filtro, se lo ponen en la bombilla y se olvidan del problema. Un saludo. ¿Qué tal, sanoteros? Mi primero beso me parece que lo di a los 18 años. Una persona que tarda mucho salvo en el celular. Y era Juan una botellita, una versión rara de la botellita que era el rey, ¿no? Salgas una pajita, si sos al rey, obligás a que un número diga o haga tal cosa. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi primer beso fue a los 11 a una vecina que varios le teníamos ya ganas ahí en mi cuadra. Y en un asalto tuve la oportunidad de darle un beso, bailando un lentazo de Elton John Sacrifice. Así que nada, una experiencia espectacular que hasta el día de hoy me acuerdo. Los quiero mucho, les mando muchísimas besos. Acá, Gustavo, desde Lugano. El lado Tania de la vida, el becito esquimal es una boludez si no estás en el polo norte o en el polo sur. No jugamos, no puedes, por Dios. Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza. Bandida, 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 farsante. No me cuidaste, me heriste y me usaste. Y aunque pidas y ahora cambie y digas que fui una torrante. Te olvidaste que también me lastimaste. Vuelve, vuelve, pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero. Y vuelve, verte arrepentido y con el corazón partido me divierte. Y la verdad, que te vean triste me da igual. No es que yo disfrute la maldad, pero algo te tengo que cobrar. Ya me fui, y aunque te arrodilles y me lo ruegues, ya me marché. Fuiste un egoísta y no pensaste en mí. Ya pasé de página y ya te borré. Sinvergüenza, bandida, atorrante. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque vives que cambiaste, en mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza. Bandida, farsante. No me cuidaste, me heriste y me usaste. Y aunque pidas que ahora cambie. Y digas que fui una atorrante. Te olvidaste que también me lastimaste. Sé que ya no quieres flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me ignores tanto, necesito un respiro. No te faltó nada cuando estabas conmigo. Y nunca me cuidaste. Cuando estuve mal no me escuchaste. Y ahora andas con otro y de mí te olvidaste. Ya me fui. Y aunque te arrodices y me lo ruegues, ya me marché. Fuiste un egoísta y no pensaste en mí. Ya pasé de página y ya te borré. Sinvergüenza, bandido a tu... Esto es sinvergüenza. Emanero con Ángela Torres. Atención. Viste que se habla un montón de la microbiota, que es el segundo cerebro. La microbiota, todo está relacionado con el estómago. Bueno, en realidad es el primero. Y esto, ¿qué es la microbiota? Es una increíble comunidad de billones. La microbiota. ¡Microbiota! Billones de microorganismos que viven en tu intestino. Los tenés acá ayudándote a digerir los alimentos, fortalece tu sistema inmunológico y hasta influye en tu estado de ánimo. Genial. Yo estoy tomando, entre eso y esto que me pongo, que me diste, me regalaste vos. No te regalé, te dije que compartíamos. Y vos ya tenés uno, el Kyojin. No sé si lo probaron y yo lo estoy tomando. Sí, yo lo estoy tomando también. Colágeno. Todas las mañanas el Kyojin te ayuda. Lo borras en un poquito de agua. Son probióticos excelentes. Si tenés dudas, por supuesto, arroba Buda Comunidad. Escribís ahí. Tengo mal la microbiota. Necesito ayuda con la microbiota, el colágeno. Sí. Todo lo que quieras. Arroba Buda Comunidad. Hablas con las chicas que te responden y te ayudan con todo lo que necesites. Encima tienen muy buenas promos y podés usar el código POP, POP, y tenés descuento para todo lo que es el Kyojin, el colágeno, todo lo que quieras. Gracias. Arroba Buda Comunidad. Qué suerte que tocaste este tema que habla de casi algo científico. Porque la semana pasada, si mal no recuerdo, habíamos estado hablando en el piso de Sanata de Sofía Clerici. ¿Quién es Sofía Clerici? La mujer que apareció en los chats y en los videos con Martín Insaurralde. Pero, ¿por qué se hizo famosa ahora? ¿Por qué vuelve a los portales? Porque dijo que tomaba sangre. Yo dije, la gente no puede ser que tome sangre, que sangre de ella se la saca, se la vuelve a poner. Y dije, vamos a hablar con un científico, con una persona que sepa, con alguien que nos pueda poner blanco sobre negro. Fabricio Ballarini está en el piso de Sanata. Bienvenido. ¿Cómo te vas, Fabricio? ¿Cómo estás? Un hombre que debe venir 1,97. Muy bien, 1,96. ¿En serio? Sí. Bueno, escucha. Para, ¿qué sos? Científico. Soy biólogo. Ahí está. Después científico. ¿Qué es? ¿Quién entiende qué es? Alguien que hace ciencia. Claro. Soy científico, soy investigador científico. Eso sí es una carrera, porque el CONICET le paga a un montón de personas para que hagan la carrera de investigador científico. Pero hay un montón de otros científicos que no son de CONICET y que están en universidades, en escuelas, en otros lugares del planeta. Ok. ¿Y vos sos parte del CONICET o...? Yo soy parte del CONICET. ¿Y cuál es tu tarea específica? Yo soy investigador. Creo que es independiente. Yo me olvidé qué tipo de investigador soy. Me vas escalando en una carrera académica. Y bueno, estoy ahí en el medio. Tengo un grupo de investigación. Estudio particularmente el cerebro y muy específicamente la memoria. Son investigaciones que se hacen en distintos lugares. Yo estudio a los humanos. Todo en ciencia es específico. Viste como, no voy a estudiar el páncreas. Voy a estudiar el páncreas de tal... Bueno, yo estudio la memoria, la memoria de personas. Y específicamente la memoria de estudiantes de primaria, secundaria y de universidad. Ya vamos a entrar en el tema de... Todo lo que es tomar sangre. De tomar sangre. Pero me interesó mucho más lo que tiene que decir Fabri. Porque estuve... Esa fue Sofa, ¿eh? Estuve el otro día escuchando un podcast de una periodista inglesa que hablaba de la construcción del relato. Y hablaba cómo funciona la memoria de los seres humanos. Y cómo funcionan los recuerdos. Yo tengo un chiste muy recurrente que hago al aire. Que es que el gay no miente, costumiza las historias. Esto de costumizar la historia es una manera de construir un relato. Absolutamente. Vos vivís una situación en tu vida. Se muere tu papá de una determinada manera. Al año lo recordás de una forma. Al otro año le agregás una cosa más. O le borrás una cosa más. Y por ese lado está la memoria que uno crea de ese recuerdo. Y por el otro lado está lo que te suman las personas que te conocieron en ese momento. Y lo que me alucinó es que la memoria no existe. Es una construcción. Está buenísimo. Bueno, me metiste en un tema que es el tema que yo estudio y me fascina. ¡Andate a la concha de tu madre, Sofía Clerici! ¡Cállate un poco, por favor! Sí, sí. Es que me pareció mucho más interesante. Hay algo que es maravilloso lo que dijiste. Primero que asociamos a la memoria como algo muy vinculado a nuestra cultura, a nuestra identidad. Que nos tatúan que la memoria es recordar un hecho que vos pensás que es exactamente igual al que vos recordás. Cuando te dicen, ¿qué estabas haciendo en las vacaciones, no sé, pasadas? ¡Hoy, mi primer beso! ¿Cómo fue mi primer beso? Claro, vos no decís, supongo que me parece que no. Bueno, yo me acuerdo de esta imagen y a partir de esa imagen hago una construcción. Ese proceso se llama evocación. O sea, cuando vos guardaste esa información, tu cerebro la cortó, la recortó, pero la tenés ahí adentro. Evocación no memoria. No, no memoria. Evocación. En el momento en el cual vos evocás, es como decís, che, ¿te acordás que estabas haciendo la formación de tal, la receta? Eso es sacar a la conciencia la información que vos tenías adentro. El punto más divertido y más terrible y que nos cuesta aceptar, es que cuando vos lo tirás en la mesa, el resto y vos lo interpreta de distinta manera. Entonces, yo estoy contando algo y vos me decís, no, esas vacaciones no fueron en San Bernardo, fueron en Pinamar. Yo voy a guardar esa información de vuelta y la próxima vez que evoque, no sé si voy a decir San Bernardo, capaz que diga Pinamar, me podés modificar una y otra vez. Pero lo más maravilloso es que podemos modificar nuestros propios recuerdos cada vez que evocamos. Por un lado eso es terrible, ¿sí? Porque armamos una construcción muy dinámica de nuestra historia. Y porque mentimos sin querer. Porque mentimos sin querer todo el tiempo. Y por otro lado... ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! No, les mentimos al resto sobre nuestra vida y nos mentimos nosotros sobre nuestra vida. Pero lo más interesante para mí es que cuando vos evocás ese recuerdo, vos sos otro. No es lo mismo evocar una pérdida a las dos semanas, que el evento es el mismo, que a los 20 años. Porque el hecho fue el mismo, pero la interpretación que vos le estás dando a ese recuerdo es otra. Por lo cual, el masajeo que le haces al recuerdo, cuando lo tirás en la mesa, lo desparramás y lo volvés a abordar, hace que la memoria no exista como memoria en sí, sino que es un proceso dinámico que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Eso es un enorme problema para nuestra cultura, porque diseñamos nuestras opiniones en base a nuestros recuerdos. Diseñamos nuestra identidad. No, y ahora las redes sociales a lo que nos dicen en los medios, a lo que nos quieren hacer creer, a los que nos hacen creer. O sea que, esto que yo te decía, que la memoria no existe, es casi cruel para nuestra historia personal, no importa la historia como sociedad. La mamá de una amiga en el velorio de su ex marido, el padre de mi amiga, me abraza y me dice, se murieron tantas personas que ahora cuando recuerde la vida de mis hijas no tengo a quien preguntarle si lo que pasó fue así. Que terrible. Y si, ¿entendés? Como sus hijas grandes, casi 40 años, bueno, y ahora quién le pregunta, ¿te acordás que cuando estaba en la primaria, ese viaje que hicimos, no tenés a quién preguntarle? Y ese recuerdo, esa memoria, no existe, es solo el cachito que vos tenés. Eso, eso se llama, es una cosa también alucinante, que se llama memoria transactiva. No quiero que lo que ella diga esté bien. Bueno, lo de Luis Estato es un desastre, pero voy a utilizar una frase que dije. No se puede, si no te lo hubiera pegado. Pero sos gay, lo podés pegar. Porque están filmando. Se llama memoria transactiva y es muy flashera, muy flashera, porque lo que indica, yo siempre cuento, yo tengo una charla. Nunca pensé que íbamos a ir por acá, pero es buenísimo. Qué quilombo. Me metí en esta, pero... No, pero está bien. Yo saqué un libro hace un montón de tiempo. En el libro, cuando vos sacás el libro, te llevan a recorrer un montón de lugares para convencer a los que venden libros que tu libro está bueno. Y me tocó el presentar mi libro con otros autores. Y dentro de esos autores había una astróloga muy famosa, ¿sí? Y yo me hice bastante amigo en el viaje, yo qué sé, estábamos charlando todo el tiempo de no sé qué boludeces. Y en un momento yo presenté mi libro y la gente dijo, vaya, yo qué sé, un libro de ciencia. Después vino ella. Y ella era un espectáculo total, ¿viste? Como iba tirando predicciones, bailaba, la gente estaba como sacada, ¿viste? La conocemos todos a ella. Sí, muy conocida, no importa. Entonces, de un momento me dice, Fabricio, no sé, me tira la fecha y me dice, este es tu año, este es tu año, la vas a romper. Y yo dije, wow, espectacular, gracias. Me empezó a picar, esto fue en Córdoba, real, ¿eh? Me empezó a picar todo, 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 me agarró fiebre, fui al baño, me levanté la remera y estaba teniendo sanampión. Eh, varicela. En ese momento, ¿sí? Me di cuenta de casualidad. ¿Qué hice? Llamá a mi mamá. Yo llamo a la astróloga, ¿qué me hiciste? No, pero llamo a mi mamá y le dije, mamá. Yo tuve, yo tuve esa enfermedad. Y me dice, no, Fabricio, yo te cuidé de todo, una boluda, una boluda, mi vieja está mal. No tuviste ni papel, me hizo toda la enumeración como diciendo, soy una mala, una excelente madre, no te enfermaste de nada. Pero ese recuerdo lo tenía mi vieja. Entonces hay algo fabuloso que tiene nuestro cerebro, que es que como somos bastante vagos y tenemos gente cerca, gente que queremos, gente de laburo, de amigos, nos damos cuenta, che, ella es buena para guardar los recuerdos de tal cosa. Y vos le vas poniendo información al resto. Entonces tu mamá sabe de qué te enfermaste, tu pareja sabe tal cosa. El tema es, lo que dice Tatu, es que cuando las personas se alejan de vos... ¿Por qué él te conoce con otro nombre? Porque no conocemos, pero porque vos no me querés decir, Tatu, ya lo hablamos a esto. La señorita Tania. Pero no quieres recordar que ya lo hablamos. Igual lo peor de todo es ese tatuaje horrible que tenés. Ya lo ves, mirá. Es un... Ah, es un Chicago Bulls. Es un Chicago Bulls. Que no es un Chicago Bulls. Tatu, tatu. Bueno. Me están desconcentrando y yo saben que soy dispersa. Dale. Te estaba siguiendo. Dale, vale. Lo más terrible es que cuando se va la gente, se parás o se muere. Sí. No solamente se va físicamente y lo vas a extrañar. Se lleva tu fucking recuerdo. No, y el cuento. Claro. O sea, de tu vida. Por eso hay una angustia terrible. Che, se murió... Tenías todo un montón de información mía. Y eso no lo conocemos mucho y para mí es fabuloso. La pregunta que sigue es, ¿qué es la memoria? ¿Sí? Estamos con... Espera, quería leer. Fab Ballarini. Fab con B larga de fabuloso. Ballarini con B larga con doble L. Arroba Fab Ballarini en Instagram. Es científico, es biólogo, trabaja sobre la memoria de los niños y los adolescentes. Y vamos a hablar de un tema asquerosísimo, pero me parece que es más interesante hablar de lo que sucede con nuestra historia. Cuando hablo de nuestra historia no hablo a nivel grupal, a nivel país, sino con la personal, con nuestra memoria. Sabemos lo que son los recuerdos, una construcción. ¿Qué es la memoria? Ya venimos. Hasta las 16. Escuchás a Ronnie Arias. Ronnie Arias. Hay que seguir trabajando. En 101.5. En 101.5. La Pop. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Volvió Plan Carrefour. Hasta el lunes en hipermarketingcarrefour.com.ar 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y shampoo. Con Mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, leche, larga vida y jabón para la ropa. Además, pata muslo a 1.599 pesos por kilo. Descargá la app Carrefour y disfrutá de descuentos exclusivos. Válido del 27 de febrero a 4 de marzo de 2024. Inclusive apoyo no válido para subir más información en carrefour.com.ar Elegí suave estar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 Horas Emulgel. El único con doble concentración de diclofenac. Un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren. El placer de moverte. Contiene diclofenac de etilamónico. Único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre. Basado en Icubiamat noviembre 2023. Estás en 101.5. Estás escuchando la versión verano de la pop. Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. La batería es William. Tu batería es William. Cermat. La batería que va. Sin batería en el auto. Cermat es la que va. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en hypericarrefour.com.ar Hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de Smart TV, heladeras, lavarropas, notebooks y parlantes. Dos por uno en platos de porcelana y herméticos de vidrio. Además, aprovechá descuentos de hasta 35% en indumentaria y calzado. Descargá la app Carrefour y disfrutá de descuentos exclusivos. Vario del 27 de febrero, 4 de marzo de 2024. Inclusive más información en Carrefour.com.ar. Hasta las 16. Escuchás Sanada. En 101.5 La Pop La Pop ¡Suscríbete al canal! 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 muy estresante, o sea vos estás pasando por algo que le estás pasando muy mal, muy mal es cualquier nivel se puede ocurrir cualquier ejemplo y puede ser cualquier trauma, en esos momentos tu cerebro, tu cuerpo lo único que programa es escapar es salir de ahí, hay un nivel tan alto de estrés que todos los órganos actúan para que vos puedas huir de esa situación en esos momentos, en la mayoría de las especies y en nosotros, se produce amnesia, o sea, no podés guardar información, en el estrés agudo en un momento determinado, en un pico de estrés, casi nadie puede guardar una información, el tema es que cuando por estas cuestiones de que nos inventamos recuerdos, cuando vamos a reconstituir ese recuerdo, no podemos decir no, no hay nada, es negro, entonces armamos cuestiones muy complejas, de hecho hay muchas tesis sobre cuestiones que se llaman falsas memorias es un tema muy central de la neurociencia que que vincula desde el psicoanálisis hasta las cuestiones jurídicas que tiene que ver con eso pero, el dato es puede ser que vos tengas ausencias y bueno, en esos momentos vos querías huir a esta situación en las películas hay, viste que se usa mucho la imagen que en el momento que le dicen a un familiar que pasó algo malo o que se cae el avión que se ve todo sin sonido como en cámara lenta creo que es lo que se siente en el momento de una situación muy estresante que es como que se borra todo se pone en primer plano la cara de la persona que está recibiendo esa noticia y se aleja el fondo ese tipo de cosas es esa sensación de estar y no estar por eso creo que no se puede recordar del todo pero hay gente que tiene mejor memoria que otra o eso no existe hay gente que tiene hay una cosa que se llamaba los sabants que eran las personas hiper memoriosas que durante toda la historia a la humanidad les llamó la atención Mirta claro gente como pero ella tiene esa área por ejemplo más desarrollada que la mía no sabemos no estuvimos analizando a Mirta no se sabe muy bien lo que si se sabe es que las personas esas tienen cierta fascinación por esa información entonces por eso la guardan más porque una persona se acuerda de memoria no sé 13 millones de cosas y bueno básicamente porque le interesa los elencos completos de las películas te da curiosidad te da motivación eso no es o sea no necesariamente esa persona después va a ser una genia en otros ámbitos porque es algo que se llama transferencia vos podés ser muy bueno en una cosa pero casi nunca podés transferir eso al resto de las cosas capaz que si sos abogado tener memoria te sirve pero después te sirve para otra cosa Fabri y que pito toca el déjà vu yo nunca tuve un déjà vu que tampoco sé si eso está bien o está mal pero sé nunca chicos no sé lo que es o sea sé lo que es un déjà vu teóricamente dicho pero ni yo yo le pregunto a mi hermano claro nunca jamás ya lo viví es algo muy raro que es la sensación viste como hay una percepción de che esto ya me pasó y cómo me pasó de vuelta hay como una falla ahí del cerebro hay muchísimas hipótesis pero hay una que es muy recontra hiper simple de entender nosotros tenemos dos hemisferios dos como dos cerebros uno medio no eso complica tenemos bueno tenemos un cerebro que está dividido en dos esos dos hemisferios están comunicados como si fuese un cable coaxil gigante antes en la historia de la medicina es bastante cruel porque en algún momento se pensó que ese cable no era importante y a veces operaron a las personas y le cortaban ese cable o sea que no hay comunicación y no hay comunicación y decían no, no pasa nada no pasa nada hasta que las personas empezaban a decir che algo raro me pasa a veces mi mano quiere tomar agua y la otra como que dice no, no tomes y era obvio tenía dos cerebros que tomaban dos decisiones distintas después dijeron bueno, no operemos más el cuerpo cachoso bueno esas cuestiones tus dos cerebros reciben información de la realidad entonces lo que se piensa es que a veces un hemisferio ve a esa persona pasar ¿viste? la veo la veo pasar con los tatuajes con los tatuajes y un cachitito después que es un milisegundo la veo el otro hemisferio entonces cuando el otro hemisferio dice ah, esto ya me suena y si tu otro mitad del cerebro la había visto hace medio milisegundo no tiene que ver con una cuestión de tu vida pasada ni nada no es un registro acá, chico claro, es como que tiene que ver con una diferencia de que la información llegue a tu cerebro o sea, que a mí solo me funciona un hemisferio no no o no bueno, pero uno piensa y uno ve la gente y el otro no lo ve no lo podés ver desde el lado bastante positivo es que tus dos hemisferios le llevan están durando bien están en equilibrio se ve siña y ya vamos permiso nueva pregunta al aire hola chicos tengo una consulta para el doctor Javiolo ¿por qué me acuerdo la canción de Marolio y no me acuerdo dónde dejo las llaves? buenísimo esta persona me debe conocer porque yo hago una charla y juego mucho con la canción de Marolio es fabulosa la canción de Marolio no, bueno, pero es lo que sucede con los éxitos pop que no te los podés sacar de la cabeza bueno, hay mucha explicación científica sobre la música y sobre el pop y sobre todo sobre Marolio hay algo que para mí me vuelve loco de Marolio que es que todas las palabras no tienen ningún sentido pero vos las recordás ¿por qué? porque el tono de la canción sube y baja todo el tiempo es muy fácil de predecir no podés parar las canciones básicas las canciones que tienen que ver con eso con esos recuerdos tienen que ver con la predicción al cerebro le fascina predecir por eso cuando vas a un recital casi siempre te adelantás es como o cuando ves una película que decís ahora la va a matar o sea, tenemos una fascinación entonces las canciones del pop como son muy fáciles de predecir vos todo el tiempo las propiciás cantar bueno, vos sabés que hay una banda inglesa que se llaman KLF que ellos eran productores y lo que hacían era hacían apuestas en cuánto tiempo un tema pedorro compuesto por ellos se convertía en un mega hit es increíble los laburos que hacían bueno, una de las cosas que hicieron que analizaron científicamente era la canción Despacito y Despacito es que es una patada en los huevos pero fue la canción el video de YouTube más visto de la historia de YouTube o sea, tuvo un éxito ridículo y se dieron cuenta analizando la canción que hay un tiempito que la canción el tono se estira o sea en vez de seguir un ritmo hay un cachitito antes que diga Despacito que hay miles de segundos que se estira entonces tu cerebro se desespera porque ahí te debería entrar un ritmo entonces eso le encanta entonces hay que buscar cómo el cerebro se entretiene para darle lo que él quiere entonces o sea que tenemos un cerebro cachenguero le cabe la música la melodía necesitamos fiesta esa es la conclusión de la biología me gusta ese resumen tenemos dos minutos espero que decidas volver en algún momento a llegar a los 200.000 seguidores ¿qué es esto de la sangre de Clerici? cortito y al pie bueno primero todas las cosas que el cuerpo tiene o que el cuerpo el cuerpo libera no es necesario que las volvamos a meter al cuerpo si el cuerpo necesita liberar orina o heces o lo que sea bueno lo necesita liberar no está bueno meterse de vuelta porque hay mucha gente que usa orinoterapia o ponerse los ojos para prevenir el astigmatismo bueno la sangre es lo mismo la sangre tiene que estar en un lugar determinado del dogma de la biología lo más lógico es que esté en ese lugar si vos la ingerís por la boca va a ir al estómago se va hay ácidos enormes y se va a desarmar como cualquier otro tipo de alimento para mí el punto central de eso es lo que se llama pensamiento mágico el pensamiento mágico es una idea simple que llega muy rápido que no se procesa y que tiene algo de lógica pero que si vuelve a montar resultados va a funcionar la ciencia es todo lo contrario la ciencia es duda completa es lentitud no es pensamiento mágico no afirma casi nunca siempre te dicen si nosotros creemos que el otro afirma hoy estamos gobernados por el pensamiento mágico hace años hace años que venimos gobernados por ese pensamiento mágico las redes han propiciado muchísimo esas cuestiones yo lo que instauro a las personas primero es en plantearse la pregunta ¿por qué debería hacer esto? ¿de dónde sacaron la información? ¿por qué? realmente ¿por qué se toman esas cuestiones? esas preguntas que parecen una boludez son centrales son fundamentales se llama pensamiento crítico si uno aprende a tener pensamiento crítico desde las cosas externas también lo puede ejecutar con las cosas internas yo era realmente así está bien que tome esta decisión cuestionarse las cosas cuestionarse es algo lo deberían tatuarse los chicos en la cabeza en la primaria así que no hagan ningún tipo de terapias por más que alguien te lo diga que tiene muchísimo éxito la ciencia y la medicina están muy avanzadas y la lavandina de Viviana Canosa tan peor menos ahora está muy de moda tomar agua de mar de mar directamente del mar filtrarla cuando no sé si tenés presión alta pero para qué para qué está de moda tomar agua de mar porque genera algún tipo de beneficios lo cual es ridículo porque si pudiésemos tomar agua de mar no deberíamos tener ningún problema de agua potable un amigo de Jesús de acá se inyecta el agua de mar mal díganle que está mal es que te cura las heridas si te metes al mar viste que si vos estás con una herida externa es externa pero eso es cicatrizante no tiene nada que ver con lo que te hace dentro del cuerpo y aparte de la sangre leí que no sé si es verdad mentira bueno re superficial mi comentario ya sé pero que engorda un montón si te tomas dos litros de sangre como que tiene seiscientas setecientas calorías y la clerichi que se entere porque si se entere es una buena es una buena argumentación para que no la coman arroba te repito arroba fab balarini fab de fabuloso balarini con doble l científico es investigador del conicet super interesante me interesa seguir hablando del tema que tiene que ver el culo con la memoria y el pis ronny con la guaviva todo quiero hablar pero él sabe de eso seguro sabe de todo queremos saber que hace si es verdad que cuando te pica un agua viva te tienen que mear la picadura fabri mil millones de gracias gracias por la invitación gracias hasta tu chao se me hacía tarde ya me iba siempre se hace tarde en la ciudad cuando me di cuenta estaba vivo vivo para siempre de verdad hoy compré revistas en el metro no pensaba en nada nada más y caí que al fin esto es un juego todo empieza siempre una vez más y a rotar y a rotar y a rotar y a rotar mi vida y a rotar y a rotar y a rotar y a rotar mi amor yo no sé dónde va yo no sé dónde va mi vida yo no sé dónde va pero tampoco creo que sepas vos quiero salir sí quiero vivir y quiero dejar toda suerte de enseñar si un corazón triste pudo ver la luz si se más limpia los besos de tu cruz nada más no importa en esta vida chao hasta mañana y a rotar Y a rodar mi vida Y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepan Quiero salir, sí, quiero vivir Y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Se hizo más ligado el beso de tu voz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana 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 En la segunda unidad en marcas de Fideos secos, leche larga vida y jabón para la ropa Además, patamoslo a 1.599 pesos por kilo Descargá la app Carrefour y disfrutá de descuentos exclusivos Válido del 27 de febrero, 4 de marzo de 2024 Inclusive, pollo no válido para subir más información en carrefour.com.ar Estamos en Instagram Pop Radio 101.5 En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías, seis sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías. Energía que te acompaña. El modo casino es el modo Betano. Registrate ahora y obtene un bono de bienvenida del 100% de hasta 125.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Disponible solo en la provincia de Buenos Aires. Los palmeras llegan para un show sin igual en donde la única consigna es bailar y disfrutar. 22 de marzo en el Estadio Jeva. Conseguí tus entradas en ticketflash.com.ar Tres cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito del Banco Ciudad. Para más información ingresa a bancociudad.com.ar Produce Fogia En un toque de alegre el día. Ronnie en 101.5 Sanada en la pop. Got a call from an old friend we used to be real close Said he couldn't go on the American way Close the shop, sold the house, bought a ticket to the West Coast Now he gives them a stand-up routine in LA I don't need you to worry for me cause I'm all right I don't want you to tell me it's time to come home I don't need you to worry for me cause I'm all right I don't care what you say anymore this is my life Go ahead with your own life leave me alone Never said you had to offer me a second chance I never said I was a victim of circumstance I never said I was a victim of circumstance I never said I was a victim of circumstance I still belong Don't get me wrong Don't get me wrong Then they'll tell you you can't sleep with somebody else Sooner or later you sleep in your own space Either way it's okay you wake up with yourself I don't need you to worry for me cause I'm all right I don't want you to tell me it's time to come home I don't care what you say anymore this is my life Go ahead with your own life leave me alone I never said you had to offer me a second chance I never said you had to I never said I was a victim of circumstance Muchas, muchas, muchísimas gracias a la pizzeria La Rinconada Que tienen las mejores pizzas de masa madre Que nos deleitamos hoy, un panzazo nos dimos Y también tienen calzones, pastas caseras, postres y cafetería Los encontrás donde? En Uriarte, al 1416 Entre Cabrera y Gorriti Podés ver todos sus productos en Instagram Seguilos, arroba pizzeria La Rinconada O llamalos al 47075765 Te repito, 47075765 Bebos Perfecto, yo quiero mandarle un saludo a mi amiga Paula Piombi Que mañana jueves en su cuenta Que se ruso Es con K Que se ruso Y ruso como ruso Va a estar haciendo su primer vivo Con unas cosas increíbles Pau, te deseo la mejor de las suertes Vos, tránsito Atención Constitución refuerza los controles con empleados Para evitar el salto de los molinetes La gente salta, los molinetes Salta, 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 salta Salta Los molinetes Premetro Estación Nuestra Señora de Fátima Cerrada por Obras Depuesta en Valor Atención, operativos de emergencia Dos puntos Avenida José María Moreno Entre Formosa y Avenida Juan Bautista Alberti El corte El corte Es total Avenida Rivadavia Entre Avenida José María Moreno y Riglos Corte parcial Se puede pasar pero un cachito nada más Esmeralda entre Avenida Córdoba y Paraguay El corte es total Corte total en Paraguay y Junín Reducción De la calzada Conde Teodoro García Reducción de ambas arterias Trenes Utes Y el premetro Funcionan con sus cronogramas habituales Fuerte el aplauso para los tres Utes Y el premetro que funciona como parricamen Tenemos que decir Desde aquí, desde Sanata Como siempre les pedimos Conduzcan con mucho Que mucho amor Hace el mes atrás Todo lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar nomás Pa' lo culo te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philip y piloteando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En locura haciendo las 50 de Grey Tírame una foto Que se vea Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Pechaquea Si dicen que soy bandido no le crea Mi botella al 100 Pumo la ventana de mi Mercedes Ven No aguanto la gana Mamita top ten Vamos pa' la cama Aunque no nos ven No quiero más fotos Vamos a hacerlo realidad Papi ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una selfie en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de maestros Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Pechaquea Si dicen que soy bandida no les creen Contigo estoy al 100 Pumo la ventana de mi Mercedes Ven No aguanto la gana Mamita top ten Vamos pa' la cama Aunque no nos ven Ven, ven, ven Si la soma se activa Cabe con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva Eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar Partiéndola a la mitad Porque es una sátira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo Esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama Terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me saquea Si dicen que soy bandido No le crea Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me saquea Si dicen que soy bandido No le crea Tírame una foto La subimos y que se enteren toto Que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quieres Hacemos un nomad Hacemos un nomad Yo chiquitito me miro Y yo la miré Nos fuimos en un viaje Y aquí soy yo la dejé Y llegamos a mi casa La puse en una matriz Ella sabe quién soy Y aquí es el que le de Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres Te lo dejo easy La puse a gritar Me dice Nicki Una matadora Y es una pique Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me saquea Si dicen que soy bandido Tírame una nube Ya no hago una foto Un video pa' retube De toda la gata La masa tira que tuve Prende ese cañón Vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama A prendernos un feeling Te gusta la fama Y va a estar los milis Que flow va esta gama Mami, estás killing Moviendo ese culo Contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha Y de revés Vamos a hacerlo A donde no se ve Mami, esas chapatas Te ve mi Mercedes Ven Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me saquea Si dicen que soy bandido No le crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana De mi Mercedes Ven No controla Gana Mami, estás toté Vamos pa' la cama Donde no nos ven Escuchás a Ronnie Escuchás lo que no te animás a decir Y sí, la verdad que sí Zanata 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 En la pop Dicen que el agua No tiene sabor Pero si tomas Villavicencio Sabes que sí Tiene un sabor puro y fresco Que nace de las montañas De la reserva natural Tomando los minerales Que la hacen el agua Más rica Villavicencio Rica por naturaleza Volvió Black Carrefour Hasta el lunes En hipericarrefour.com.ar Hasta 30% de descuento Y hasta 6 cuotas Sin interés En seleccionados De Smart TV Heladeras, lavarropas Notebooks Y parlantes Dos por uno En platos de porcelana Y herméticos de vidrio Además Aprovechás descuentos De hasta 35% En indumentaria y calzado Descargá la app Carrefour Y disfrutá De descuentos exclusivos Valido del 27 de febrero 4 de marzo 2024 Inclusive Más información en Carrefour.com.ar BBVA presenta Al top, top, top del humor ¿No te pasa que con los precios Ya está todo como Comprás un queso blanco Y te dice 9 lucas Y vos decís Ok Y te dame 100 de jamón cocido 18.000 Bueno, bueno Y te comes una feta Y me estoy comiendo 3 lucas ¿No? Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar La batería Es William Tu batería Es William Vamos al cine hoy lunes Que es mitad de precio No, hija Los martes es mitad de precio Nada que ver El día es mitad de precio El miércoles Usted no sabe nada Momento, momento No se peleen En cines multiplex De lunes a miércoles Mitad de precio Sí, mitad de precio En entradas En todos los complejos Y todas las funciones En salas 2D 3D Extremo Comfort Plus Platinum 4D Y Láser 4K Bases y condiciones En multiplex.com.ar Vení a multiplex Vení a ver tus películas preferidas Volvió Black Carrefour Hasta el lunes En hipermarketcarrefour.com.ar 70% de descuento En la segunda unidad En marcas de Galletitas, cacao y shampoo Con mi Carrefour 50% de descuento En la segunda unidad En marcas de Fideos secos Leche larga vida Y jabón para la ropa Además Pata muslo A 1599 pesos por kilo Descargala Carrefour Y disfruta De descuentos exclusivos Valido del 27 de febrero 4 de marzo de 2024 Inclusive Apoyo no valido Para subir más información En carrefour.com.ar Hablamos en serio De cosas muy pocas serias Ay, qué linda Sanata Ronnie En 101.5 Sanata En la bomba En la bomba En la bomba ¡Suscríbete! 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 55 minutos de las 3 de la tarde Y tenemos ganadores Si, 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 querés saber Cuál es el ganador, Ronito Para ir a ver a Laura Pausini Si, decime Javier Yesini Mira que bien Y la ganadora del hotel Cinco estrellas Marina Matos Perfecto Algo para agregar Nada chicos, buen fin de semana Te subió el colegio 40% va a aumentar Eso me quedé, te juro Ahora, no sé, bueno, listo Buen fin de semana, que la pasen bien Bien, mañana yo vengo No sé vos Sí, obvio No se van a liberar tan fácil de mí Vengamos Ya viene Josema con todo su equipo Retarde en pop Nosotros 13 horas mañana Pegaditos a Elizabeth Más pegados Nos haría mal Hasta mañana Más TV Gracias por ver el video.